Este momento tiene que ver con tus secretos que vas a compartir, ¿es verdad, Pedro? Sí, al final del programa vamos a hablar todos los días de un secreto de Pedro. Hoy día traje algo muy especial. Como es mi primer programa, traje la foto de mi papá y mi mamá, mis papis. Porque cuando usted se sienta sola o solo, cuando a veces tenga pena o siente que tiene un problema que le atraviesa el corazón, hable con sus papis. No importa si están vivos o están detrás del velo. Los míos ya no están en este plano, pero igual los traje aquí porque quiero que me acompañen todos los días a abrazar la vida. Y les dice así, mamita, papá, gracias por todo lo que ustedes me dieron. Gracias especialmente por la vida, por el amor, por las palabras dulces y por las que no fueron tan dulces, porque igual me sirvieron. Gracias por todo lo que ustedes me dieron. Y quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen cada día en este programa nuevo que se llama Abrazar la Vida. Porque sé que la bendición de ustedes para mí es importante y quería presentárselo a ustedes, mis papis. Y les quiero hacer un cariño con un abanico de colibrí que usan los chamanes para bendecir y para limpiar todas las memorias de dolor que pudieron haber entre mis papis y yo. Pedro, aquí los voy a dejar. Lo que hiciste, quiero preguntarte, ¿en qué ayuda estar bien con los papás? Pese a que no estén en este plano, en esta dimensión, hay muchos que a lo mejor se fueron peleados entre familias, hay cosas que nunca se dijeron, y eso como que siempre queda dando vueltas. Lo he escuchado varias veces. ¿Cómo uno se puede conectar, cómo uno se puede limpiar y cómo me ayuda en el día a día eso? Bueno, así como le expliqué, a través de una foto uno se puede despedir, puede limpiar las memorias de dolor que hay entre los padres, pero piensa que los padres son la corona de un ser humano. No importa cómo fue la relación, si fue difícil. Yo siempre pienso que el papá y la mamá, cada uno hizo lo que pudo. Quizás dolió, quizás hirió, pero todo sirvió, porque si no fuera por eso, yo no sería Pedro Engel y usted no sería quien era. La Tonquita no sería Toncatómicis, que todo Chile la ama. Cada uno por sus padres es lo que es. Aunque haya sido difícil, yo entiendo que hay situaciones dolorosas, pero esas situaciones dolorosas te hicieron ser la persona que tú eres. Y entregar esa conexión, hablarles, por ejemplo, decir todo lo acumulado, llorar, batallar, pero después reconciliarse, ¿todo eso sirve? Por supuesto, todo eso sirve decirle, mamá, no fuiste la mamá que yo quería, pero al final te vas a dar cuenta que era la mamá que tú necesitabas. Es verdad que papá y mamá nos afectan en nuestro día a día de manera diferente. Y yo sé que tú puedes explicarlo. ¿En qué ámbito del padre? La mamá es la vida. ¿Ya? Así como tomas a tu mamá, así tomas la vida. Y mi maestra decía, como te paras frente a tus padres, te paras frente a todo el mundo. Si estás enojado con tus padres, vas a estar enojado con tu jefe, con tus amigos, y las cosas que viviste con ellos, las vas a volver a repetir. Así que una vez más, les quiero decir que a los padres solo hay que darles un beso. Y puedes reírse con ellos también, no porque están muertos, uno siempre los va a recordar con tristeza. Eso me ha pasado mucho. Incluso siempre cuento una anécdota que voy todos los domingos que puedo al cementerio a ver a mis papás, a mis abuelos, a mis tíos y a la mamá de mis hijos. Y siempre iba y les contaba todos los problemas que tenían los niños. Le decía a Ali, pucha, la catita esto, el cabir esto, el Esteban y qué sé yo. Y muchas veces a veces duermo siesta en la tumba del Ali. Llevo como un charloncito y duermo y es rico. Y una vez sentí que el Ali me decía en sueño, oye, ¿no? Porque estoy muerta, venga, ya contar por los problemas. También cuéntame un chiste, cuéntame las alegrías, tráete un tango como escuchábamos. Deja que los niños resuelvan solo sus cosas. Nosotros pasémosla bien. Y ese día aprendí que en realidad los muertos también quieren tu sonrisa, tus chistes, tu alegría y no recordarlos siempre con tristeza. No, a nadie le gusta hacer una tristeza eterna. Yo quiero preguntarte por lo que tú siempre nos dices, pero a lo mejor el público no lo sabe. A un lado el papá y a un lado la mamá, ¿en qué lado cada uno y para qué nos sirve sentir los sedes? Bueno, yo cuando me senté en este sed por primera vez puse al tiro a mi mamá, al lado del corazón, aquí está mi mamita y acá mi papá. Y yo sé que ellos me apañan, me sostienen, me dan la fuerza, porque ellos me dieron la vida. Y si me enojo con mis padres, me desconecto de la vida. Y como este programa se llama Abrazar la Vida, aquí los tengo invitados a mis ancestros, a mis maestros, a mis ángeles, a mis arcángeles y a todo mi comité espiritual para compartir con ustedes. Increíble, reconciliarse con los que no están, si es que algo quedó pendiente. Sí, el corazón queda livianito. Es un trabajo muy difícil, Pedro. ¿Cómo se puede ir generando ese camino? ¿Por qué es un camino divino? Haciéndolo, haciéndolo con voluntad, con ganas, porque también si uno, lo que uno no soluciona, con los padres, hace un lindo paquetito de regalo y se lo deja a los hijos. ¿Y para qué le vamos a dejar a los hijos una herencia de algo que no solucionó? Mejor siempre a los papás tenerlos presentes, amarlos, cada uno lo que hizo, lo hizo con amor, aunque sean errores. Y hay que seguir la vida siempre con amor, con benevolencia y dejarle a los hijos una herencia limpia y feliz.